¡Hey que ondambergs! ¡Saben bienvenidos a este nuevo video! Yo soy Ambia y bueno amigos, el de hoy nos encontramos en el mapa más mentiroso, más traicionero y más ilógico de todo Minecraft Nos encontramos amigos en Illogical Minecraft 1 Y bueno gente, este es el mapa más mentiroso que jamás pudieron haber visto Porque básicamente aquí ninguna regla de Minecraft es válida Aquí ningún bloque es lo que parece y todo, todo el tiempo este mapa va a engañarnos Así que pues nada, vamos a ver que nos depara el destino con este mapa Y bueno, pues vamos allá El mapa se llama Illogical Minecraft, mejor nombre no pudo haber tenido Y bueno, como recordarán en el pasado yo ya había jugado este mapa, pero la parte 2 ¿Por qué no jugué primero la parte 1 que es esta? Pues porque soy tonto banda, pero pues ignoren eso, estoy bien meco Y pues bueno, hoy después de 4 años estoy jugando la primera parte Por cierto, si quieren que siga jugando las demás partes, porque de hecho hay 5 partes de esto Pueden dejármelo acá abajo en los comentarios y dejar su like en este video Y pues bueno, aquí yo me acuerdo que la primera vez había un botoncito por aquí Pero bueno, yo creo que va a ser el botón que está justamente aquí enfrente Se ve muy ilógico, pero lo lógico es que sea ese botón, ¿no? A ver qué pedo Pero bueno, a ver, ya nos mandó aquí y tenemos el primer desafío A ver, a ver, aquí dice morir y aquí dice ir al siguiente nivel Go to next level, se supone que tiene que ser lo más ilógico del mundo Así que yo creo que tiene que ser este Ay no, si estoy bien idiota Pero a ver, vamos a ver Y le vamos a dar aquí a morir Ah, jejeje, pues vamos a ver qué pedo aquí ¿Es en serio? Wey, ni siquiera hice nada y me morí Ok, vamos a darle en reaparecer Y a ver, vamos a ver aquí qué tenemos que hacer En este mapa yo me acuerdo que hay que utilizar mucho el F5 Porque nunca sabes cuándo van a poner algo debajo tuyo Eso se escuchó muy raro, pero no es lo que ustedes creen Ok, pues al parecer aquí no hay nada abajo de este bloque Y no veo nada por acá abajo ¿Será algún bloque por aquí invisible o algo? No se puede caminar, entonces vamos a intentar llegar de un doble salto Hasta que si sé cómo se hace un doble salto No tengo ni la más mínima perra idea Pero vamos a intentar hacerlo Y dice una y dice... Ay, a la madre Ok O sea, es mamón No sé qué pedo, pero bueno Al parecer sí había bloques invisibles Conclusión, estoy bien baboso Pero bueno, a ver, vamos a picarle al botón Que yo creo que quiero pensar que eso es lo más lógico en este caso Porque no hay nada más aquí Y vamos a picarle, ¿no? Y ahora, a ver, vamos a checar abajo de la plataforma Porque yo no me confío de nada A ver, por ahí se ve algo, ¿eh? Por ahí se ve algo, pero está muy lejos Obviamente si me aviento voy a valer caca Voy a tronar como sapo Así que ahí no es Ahí definitivamente no es, gente Lo más lógico es que tenga que ser por este caminito, ¿no? Que pues vamos a caminar A ver No, no es por ahí Que hay que buscarle A lo mejor hay más bloques invisibles O no sé A ver, vamos a intentar buscar un bloque invisible A ver si hay algo Parece que no Porque si hubiera un bloque o algo Podría pasar ¡Estoy bien menso, banda! A ver, a ver Vamos a buscar de este lado A ver si hay algo No, 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 no ¡Uh! A ver Parece que es por un ladito O sea, es por un ladito así despacito A ver, a ver, a ver Vamos, vamos otra vez Vamos, vamos, vamos Por la orillita, por la orillita Por la rayita, por la rayita A ver, no, no era tan difícil, van Estamos logrando, gente Y ya llegamos Pues perfecto Ah, que ¿Qué pedo conmigo? O sea Güey, ¿cómo se me ocurre pararme ahí? Pues si ya vi que me iba a morir Ya no voy a caminar más Desde aquí ¡Oh, guachen! Dice Tú necesitas un botón ¿Y dónde me lo saco? ¿Del punto? ¿Qué pedo? O sea, es que De verdad, aquí no hay nada Tengo un palo en la cabeza O sea, no sé por qué Pero, a ver O hay un botón por aquí A ver, hay que buscarlo, güey Porque este mapa Con este mapa no se sabe A ver, vamos a utilizar el F5 Y vamos a ver Oye, es que A ver, me voy a parar en una orilla Porque esta plataforma está muy grande Ok, no hay botón ¡Uy! Güey Facilísimo esto, eh Ok Vamos, vamos Uy, uy, uy Vamos allá Y ahora, ¿cómo me subo? Por aquí debe haber como unas escaleras O algo, ¿no? Yo pienso eso Unas escaleras O que no, güey No, a ver, escaleras Lo tengo que poner aquí Quiero pensar que lo tengo que poner aquí O lo tengo que poner acá, arriba Nah, mejor lo pongo aquí Y me dejo de tonterías A ver, ok ¡Ey! Pues pasamos Vamos a saltar aquí primerito ¡Uy! Eso fue muy fácil, eh Soy todo un crack ¡Qué pedo con esto! Güey, no duré ni tres segundos Ok Vamos a saltar a este ¡No, güey! ¡Qué pedo! Ya no entendí ni madres A ver, vamos a intentar saltar el de ¡Ay, güey! ¿Por qué? ¡Oh! Es ese ¡Ay, señor! ¡Estoy bien idiota el chile, banda! Güey, no mames Yo buscándole a los bloques de acá Y... ¡No, no, 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 no! A ver, banda Ya van como diez veces que me muero Ya intenté brincar ahí, ahí, ahí Ahí, ahí No, no, no puedo nada A ver, vamos a intentar A ver ¿Habrá algún botón? ¡Qué pedo! Un gallo ¡Qué pedo! ¿Por qué se escucha un gallo aquí? A ver, banda Creo que esto ya se me hizo más difícil De lo que tenía que ser Ya me morí como veinte veces Pero a ver Vamos a shiftear Vamos a ver si podemos pisar en otro ¡Ay, güey! ¡Ay, men! Ya me morí como diez veces Y es en serio que... ¡Uh, ya vi! En dos los blanquitos estos te matan ¡Ah, chale! A ver, aquí ¡Uh! Vaya Ahora realmente me siento mal Porque pensé que esto estaba más difícil Pero, pues, al parecer no Era bastante, pero bastante fácil Así que vamos a picarle aquí Ok, pero bueno Ahora sí ya valió madre este pedo Porque no, no estoy viendo aquí A ver, ¿qué hacer más o menos? Purple Dimension See things you didn't saw before Open English Ok, a ver Básicamente aquí las cosas Esto se supone que nos va a ayudar A ver ¿Pero dónde me lo pongo? Yo me imagino que en la cabeza, ¿no? Y yo no Ok, a ver ¿En la mano? ¿Aquí? ¿En dónde me lo puedo poner? ¡Ah! ¡Uy! ¿Eso no tiene sentido alguno? Ok, pues, al parecer este fue bastante sencillo Por lo menos No como el otro Que sí me tomó un buen rato Pero, a ver Vamos a echarle ahí Aquí Y aquí Supongo que ya Nel perro Aquí no es Entonces, ¿a dónde es? No entiendo Ok, ok, a ver Tengo que poner a trabajar mi única neurona, gente A ver Piensa, piensa Ambia Estos bloques verdes no están ahí por nada Y estaban al inicio Antes de ponerme esta cosa morada en la cabeza Así que Para algo tienen que servir, gente A ver Piensa, piensa, piensa A ver Voy a quitarme esta madre un segundo Piensa, piensa Ahí hay un botón Güey, es que ya no estoy entendiendo nada A menos que Sea lo que estoy pensando Güey, este pedo está bien ilógico O sea, a ver, creo que te tengo una pequeña idea No sé si vaya a funcionar Pero bueno, me voy a poner esta madre Ok, perfecto Y ahora voy a subir hasta acá Ay, espérate, ya me caí Vale, vale Ahora sí, banda Ahora sí vamos a llegar Listo Y vamos a ponernos aquí Y me voy a quitar esto Con la suerte que me cargo de seguro Me voy a quedar aquí atorado Y me voy a morir Pero pues bueno, a ver Me lo quito y Uy, men, sí funcionó Ahora Me brinco hacia este lado Y me lo vuelvo a poner ¡Epa! ¡Wey, sí funcionó! Yo todo contento, ¿no? Ok, voy a saltar aquí Y de aquí a ahí No, no la puedo cagar No, mejor no digo eso Porque sí la puedo cagar Dos, uno Y échale ¡Epale! Y ahora me quito esto Y las puertas se abren ante mí, banda Güey, les juro que yo pensé Que el botón estaba de aquel lado O sea, literalmente Vaya, gente Que esta cosa sí está bastante ilógica, ¿eh? Pero bueno Falta que apretemos el botón Y explotemos, ¿no? A la caca Ok Oh, vaya Pues parece que no Ok, vamos a ver qué dice por aquí Y dice You need the button Right here Nuevamente pregunto ¿De dónde me voy a sacar el botón? ¿Acaso del cubo? Me imagino que por aquí debe de haber algún cofre con el botón o algo, ¿no? Bueno, aunque eso sería muy sencillo Vale, 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 vale Pero por aquí tiene que haber algún cofre Tiene que haber algún lu No seas mamón Ya me quedé atrapado Voy a tener que poner barra kill A ver, ok Otra vez Men, no, no entiendo nada Absolutamente nada Tengo que buscar ¡Ay, men! Yo sabía que aquí iba a haber algo escondido Estaba muy bien colocadito todo este pedo Como para que no hubiera algo escondido Ok, ahora como regreso arriba A ver, me subo aquí Y ¡Epale! Vale, bro Vale, vale Uy, qué pedo ¿Por qué no puedo poner el botón? ¿Qué pedo? A ver, déjenme buscar Si por acá dejé algo Y hay algo, no sé O es el botón equivocado y hay otro Pero bueno, a ver, vamos a buscar A ver si hay otro botón ¡Esto me desespera bastante, eh! Se supone que ya encontré el botón Por favor, por favor, por favor El botoncito Es que no hay otro No hay otro No le veo sentido a este pedo No le veo un pinche sentido, de verdad ¡Ey, qué pedo! Por, a ver, tiramos el botón aquí ¡No funciona! ¡Chale! ¿Qué carajos acabo de hacer? ¡Ni siquiera yo sé qué acabo de hacer, banda! ¡What the fuck! Pero bueno, parece que pasamos No sé si fue que tiré el botón O que... No sé qué hice Pero bueno La cosa es que pasamos No sé cómo pinches pasamos Pero pasamos ¡Es lo que importa, gente! ¡No me diga nada! Vamos a echarle una rápida búsqueda por aquí No hay nada por aquí Nada por allá Y, a ver, aquí tenemos otro pequeño parkourcito ¡Chale! A ver, ahí, otra vez No, aquí hay una especie de pared invisible Así que definitivamente por ahí no es A ver, hay que intentar buscar acá ¿Estos se ven? ¿Por qué se ven más oscuros estos bloques que estos? A ver, vamos acá No, tampoco fue para allá ¿O si era para allá? ¡Men, es que no entiendo nada! Espera, Ambia Concéntrate Tú puedes, papacito, Ambia Vamos a brincar hacia acá ¡Uy! Hacia acá sí era Para parecer es así Acá Al centro ¡No, güey! No era al centro ¡Epa! ¡Güey! ¡Ya vi cómo! Nada más tenía que brincar como en diagonal Ya entendí, ya entendí Como después de media hora Pero ya entendí Ya entendí Tenemos que brincar aquí Tenemos que brincar acá Y brincar en diagonal Güey, es que no Choco con los otros bloques Ahorita sí lo logré Pero no lo puedo volver a lograr Pues se puede, se puede, se puede ¡Epa! ¡Epa! Ya lo logré, gente Y ahora el dilema es ¿Hacia dónde brincar? ¿Hacia dónde brinco? O sea ¡No! Hacia allá no era Voy a brincar hacia enfrente No es hacia enfrente tampoco Ok, y hacia acá también Tiene que ser en diagonal O sea, no puede haber otra forma Gente, no sé por qué estoy pensando ahorita Que he estado intentando esto Todo el pinche rato más O sea, porque aquí es saltar en diagonal Y bueno, básicamente yo Intenté ya como 30 veces saltar hacia ahí Pero parece que hay un bloque invisible Por alguna razón lo hay No sé cuál sea Pero creo que la solución aquí Básicamente es saltar hacia enfrente O sea, parece tonto Porque parecería que hay una barrera Pero creo que no la hay Porque ahorita lo intenté Y creo que casi lo logro A ver, vamos a... Uy, men, sí va a ser por ahí Es por ahí Güey, sí era por aquí ¡Ah, huevo! Ok, ahora Viene lo divertido De cómo subir hacia acá, ¿no? Así Ok, intento mil novecientos noventa y nueve mil banda Porque la estoy cagando macizo No sé por qué esto se me está haciendo tan difícil En serio Saltamos aquí rapidísimo Epale Epale Uy, men Hay bloques invisibles, gente Ok, ok, ok Ya lo conseguí, ya lo conseguí Ok, aquí hay que tener cuidado Por los bloques invisibles Men, no guata No te pases de lanza Ok, ok, a ver Vamos aquí Despacito Ya me he caído como 30 veces Esperemos que ahora sí me salga este pedo ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya! ¡Uy, men! Yo pensé que me iba a caer otra vez A ver, aquí Aquí, a ver Es una pequeña separación Creo que solamente es un brinquito ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, men! ¡No manches! Ya me tenía que salir ya como dos horas en este pedo Ok, a ver Vamos a hacer esto despacito Y con mucha confianza Ok, gente A ver, ya ¡Uf! Creí que no lo lograba, eh Creí que no lo lograba ¡Uy, uy, uy! A ver No te caigas, Zambia Por favor, no te caigas Has llegado demasiado lejos No te caigas, por favor No te caigas por una tontería ¡Uy, men! Ya lo logré Perfecto Ahora nada más pego un brinquito ¡Uy, güey! ¡No manches, men! Esto me ha tomado de tiempo Como no tienen una pinche idea ¡Ah! Odio, odio los parkour Oficialmente con este Los odio Y ahora Falta que la cague ahí, ¿no? Llegando hasta ahí Tenga que repetir todo eso Quizá ustedes no lo vean con la edición Pero yo lo sufro Lo sufro mucho, gente 3, 2, 1 Ahí ¡Eh! Que se la creen, eh Ok, ya vamos a saltar 3, 2, 1 Vamos, no la cagues No la cagues, Zambia ¡Lol! ¡Uy, men! Yo pensé que le iba a cagar Pero no la cagué Estoy feliz Ok, pero bueno Aquí dice checkpoint Y aquí dice kill yourself Men, no, 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 no sé qué poner O sea, literalmente No sé qué pinches poner Yo creo que le ponemos kill yourself Ok, parece que fue lo correcto No sucedió nada Ok, listo, Zambia 1, 2 y 3 Cuidado con el hielito, eh Porque el hielo Resbaló su hijo de su madre Guache nomás, eh ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! Y dice Yo pienso que te perdiste algo Quizá un botón ¡No te pases de lanza! ¿Es en serio? ¿Cómo que me perdí un botón? ¡No estoy entendiendo nada! Güey, no alcanzaba a leer desde hasta allá ¡No me digas que le tenía que dar al de checkpoint! ¡No! Ahora voy de regreso, gente Por no leer A ver, ya estamos aquí otra vez Dice que me perdí de un botón Pero no entiendo dónde pude haber ¿Dónde me pude haber perdido de un botón, gente? ¿Checkpoint? ¡No, men! No, no estoy entendiendo nada A ver, F5 ¿Dónde? ¿Dónde hay un botón aquí? No estoy entendiendo nada ¿Dónde carajo se supone que estoy dejando un botón? Es que no veo ni madres Ah, quizá traigo algo ¡No te pases de lanza! Ahora tengo que Tengo que regresar hasta el bloque de diamante Pero bueno Vamos otra vez para allá Lo bueno es que esto Por lo menos no lo veo tan difícil, eh Ahora sí Ya parece que no se me está olvidando nada Tengo que poner esto en diamante Y... ¿Y ahora qué? ¿Qué? Men, pensé que ya había terminado todo Y no No fue el final A ver Arco Flechitas Ok Vamos a revisar debajo de la plataforma Porque es que ya no me confío nada Ahorita literalmente tenía un botón en mi cabeza Y ni siquiera lo sabía Parece que revisamos Y no, no, no hay nada al parecer Vamos a, vamos a darle estas madres En los botones, ¿no? Ahí tiene botones esto Ok Ahí Se prendió Ya se prendió Esto no me suena muy ilógico, eh Siento que algo no estoy haciendo Pero no sé qué se me pueda estar pasando, gente La verdad, eh Ok Ok Prende, por favor No estoy entendiendo Esto está lejos, eh Ah, sí lo prendí, eh Pinche puntería, eh Perrísima banda Y el último Y... Terminamos ¿Para qué pedo? ¿Y ahora qué tenemos que hacer o qué? Por favor ¿Qué hay que hacer? ¿What? No, men Ya se están apagando A ver, creo que no le tengo que dar a las lámparas Sino tengo que buscar como que algo A ver ¿Es al cofre? No, pero es que no pasa Nada A ver, algo que tenga en el inventario Tengo ni madres O sea, es que no hay nada Gente Güey, esto está rompiendo la cabeza Nope Definitivamente esa no era la respuesta ¡Fua, men! Es que no entiendo ¿Qué tengo que hacer? O sea, a ver Ya disparé hacia el cielo Ya le disparé al cofre Ya le disparé a todas esas cosas O sea, ¿dónde me tengo que disparar? ¿En la cola o qué pedo? No entiendo O sea, ¿qué onda con este pedo? O sea, güey ¿What? No sé qué carajos acaba de pasar Gente Pero parece que hemos llegado Al final del mapa Wow, men De verdad Yo no pensé, gente Que esto fuera estar tan cagado Y tan difícil Porque la verdad Yo sí lo sentí difícil Pero pues ¿Qué les puedo decir? La verdad es que me divertí En serio Pero en serio muchísimo Y pues nada, gente Espero que ustedes también Se hayan divertido igual que yo Y pues nada, gente Recuerden que si este video les gustó Pueden dejar su like Compartirlo con más de sus amigos Y suscribirse Si aún no están suscritos Porque más del 70% Que ven mis videos No están suscritos Así que si aún no te suscribes Suscríbete, por favor Pues nada, gente Muchísimas gracias Por haber visto este video Por el momento Yo me despido Yo soy Ambia Todavía no sé Qué carajos pasó al final Pero bueno Por el momento Yo me despido Yo soy Ambia Y ahora sí nos vemos Hasta la próxima Chao, chao